Estamos de regreso, continuamos con más información. Esta noche agradezco que nos acompañe aquí en el estudio al presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso del Estado, el diputado Luis Borja Romero. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal, Antonio? Gracias por aceptar la invitación. Hay mucha actividad en el Congreso, más ahora porque estamos en el tema de la elección del próximo fiscal general del Estado de Yucatán. Hay una terna. ¿Cómo se está analizando esto? Bueno, hace unos días el gobernador nos envió su propuesta, donde se turnó a través del pleno y la mesa directiva hacia la Comisión de Seguridad y Justicia donde estamos. Y el día de ayer el pleno de la comisión acordó llevar a cabo el proceso con algo que es muy importante e innovador en esta etapa, que es la participación ciudadana. Yucatán siempre ha sido característico a nivel nacional sobre una alta participación en todos los procesos democráticos y ahorita en esta etapa de gobernar no podía ser la excepción. Es por eso que a partir del día de hoy y durante cinco días hábiles estamos poniendo a disposición una plataforma electrónica para toda la sociedad donde pueden hacernos llegar su opinión o preguntas directas para los aspirantes. La plataforma está en la página del Congreso www.congresoyucatán.gov.mx Ahí le dan clic a la palabra que dice fiscal y puedan conocer el perfil de las tres propuestas y hacernos llegar su opinión. Hasta el día miércoles 24, a las 24 horas estaremos cerrando la ventana. Los que quieran por la vía tradicional, por escrito en las oficinas del Congreso que están en periférico por el poniente de la ciudad, también vamos a estar recibiendo los escritos. Una vez cerrado este proceso, el día jueves estará sesionando la comisión para hacer el análisis de las preguntas, hacer alguna depuración, concentrarnos en las preguntas y comentarios objetivos que vayan directamente al tema que nos ocupa para que nosotros en días posteriores, tratando de que sea lo más inmediato posible, se las hagamos llegar a la terna. En la comparecencia de los ciudadanos estamos invitando también por primera ocasión a que estén presentes organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, colegios de profesionistas, en este caso de abogados y también las cámaras empresariales para que en conjunto lleguemos a esta conclusión muy importante. Una vez que nosotros tengamos el dictamen, se lo haremos pasar al pleno donde se llevará a cabo la votación y si tenemos las dos terceras partes de quienes formamos los diputados del Congreso del Estado, ya se aprobará y tendremos nuevo fiscal. ¿Qué pasaría si en el pleno del Congreso, entre los 25 diputados, no haya un acuerdo? ¿Se le pide nuevamente al Ejecutivo otra propuesta? Es correcto, se devuelve la terna, el Ejecutivo no tiene que presentar otros tres nombres, se lleva a cabo el mismo procedimiento y si nuevamente no vuelve a haber el apoyo de las dos terceras partes, pues ya el titular del Ejecutivo podrá nombrar a uno el directamente que no sea alguno de los nombres que anteriormente nos ha dado. Nosotros estamos convencidos de que el tema de la seguridad es fundamental y Yucatán ha sido un referente positivo a nivel nacional en los últimos años. Queremos que así siga siendo y que cada vez sea aún mejor. El fiscal es el titular del Ministerio Público, el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad, es el que investiga las acciones que la ley marca como delitos, ejecuta la acción, ejerce la acción penal y también protege a las víctimas, a los testigos, en los procesos que se llevan a cabo en los tribunales. Es un papel fundamental el que vamos a elegir en los próximos días para este sexenio y por eso queremos de manera eficaz y eficiente, pero sí analizar con conciencia y profundidad quiénes son los que nosotros consideramos deben ser los elegidos y qué mejor que los especialistas también nos den a conocer su opinión. Luis Borjas, en tu calidad de presidente de esta comisión, ¿cuál sería el perfil que se esté buscando para ocupar este cargo? Bueno, lo dice claramente la ley. Hay requisitos establecidos, entre ellos la antigüedad, el ejercicio de la profesión, que sean licenciados en Derecho, te hablan de unos años, unos 10 años que estén ejerciéndole una trayectoria también que sea transparente, honesta, limpia y conocida por toda la sociedad. Es decir, que no es... Que tenga 35 años de edad mínimo y los tres cumplen con los requisitos. Es decir, que no son requisitos que pide el presidente de la comisión. No, 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 para nada. Puedo hacer selección en la constitución y nosotros estamos apegados a los procesos en los tiempos y en las formas que le indican. De hecho, la decisión depende de los diputados, no solo de nuestra comisión. Acabas de tocar un tema muy importante. Seamos honestos. Es una decisión que le compete absolutamente al Congreso de Estado. Sin embargo, en un ejercicio, interpreto yo, de democrático y de abrirlo, es que se busca la opinión de los ciudadanos. Es decir, se busca conocer qué es lo que esperan los ciudadanos también. Los especialistas sobre todo. Nosotros como diputados representamos los intereses de la sociedad. No somos peritos en todas las materias. En mi caso, sí soy licenciado en Derecho, conozco muy bien de la materia, pero hay personas que llevan años de especialización más profunda en la materia y son también quienes debemos de conocer qué es lo que opinan. Recapitulando, a partir de hoy se abre esta, llamémosle, convocatoria o recepción de preguntas. Hoy se abrió. En la página del Congreso del Estado, www.congresoyucatán.gob.mx, va a estar abierta hasta el miércoles 24. Son cinco días para estar recibiendo. Y ya luego viene... El jueves tendremos la siguiente sesión de la comisión, donde definimos la agenda de participación de las personas propuestas, que de acuerdo a la cantidad de participación ciudadana que haya, es cuando vamos a definir si en una sola sesión desahogamos la presencia de los tres o va a ser necesario un poco más de tiempo para cada uno. Una alta responsabilidad para ti como presidente. No, y muy contento, la verdad, comprometido como siempre y preparándonos para dar los resultados que la sociedad merece. Excelente. Bien, pues, Luis Borges, aprecio mucho que nos hayas acompañado esta noche en este espacio informativo. Muchas gracias a ti, Antonio. Gracias, un placer. Ya lo escuchó, es el presidente de la Comisión de Justicia de Seguridad Pública del Congreso del Estado, el diputado Luis Borges. Pausa breve, regresamos.